Hola, yo soy Marcos Atienza y yo soy Ricardo Molina, soy socio con Marcos y dueños de RM Motos. Bueno, pues nosotros aquí en RM somos una tienda especializada en el mundo de la motocicleta, digamos que podemos considerarnos un negocio 360 porque tocamos todos los palos que tienen que ver con uno de las dos huedas, empezando por el tema boutique, equipamiento para piloto, equipamiento para motocicleta, trabajamos las principales marcas del mercado en el sector. Y dentro de todo este 360, como comenta Marcos, tenemos lo que sería taller, taller especializado con más de 350 metros en el cual trabajamos todas las partes, tanto la parte ciclo, parte estética y luego una parte muy fuerte nuestra que es la customización. Estamos ubicados en San Juan, en la avenida Venidor y bueno, aquí nos tenéis para disfrutar de lo que es nuestra tienda, nuestro taller, nuestros contenidos, nuestros cursos, nuestras formaciones, nuestras experiencias. El tema de la página web, RM Motos y luego tenemos lo que serán los perfiles de redes sociales, que si no estás, no existes, tenemos nuestro Facebook, nos podéis buscar y nuestro Instagram. Cuidar los vídeos, dice que son graciosos, no sé, entrar y conocernos y como dicen todos, darle al like. Estad atentos a nuestras redes sociales, que siempre documentamos cursos, eventos y demás, que pueden ser muy interesantes para todos. Os esperamos en ARREME. ¡Hasta luego!